Tras la suspensión de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc, José Medina será el director de gobierno de la demarcación. Quedará a cargo. Quena Uribe, tú nos tienes todos los detalles. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel. Te saludo con mucho gusto. Así es, el director general de gobierno de la alcaldía a partir de hoy va a tomar la función de alcalde. La exalcaldesa, la alcaldesa Sandra Cuevas, aseguró que hasta el momento las cosas están en buenas manos, pero que se trata de una persecución política. También nos dijo que presentó ya a la fiscalía algunos videos para poder desmentir las declaraciones de estos tres policías, en donde también se le acusa de discriminación. ¿Por qué se le está acusando de discriminación? Porque asegura que entre estas declaraciones, pues ella también se refirió de mala manera al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfus. Comentarte también que ella asegura que eso se trata de una persecución política por no aceptar integrarse a Morena. Si me permites, vamos a escuchar parte de lo que nos comentó. Yo no he hablado, yo no he rendido mi declaración, pero lo que sí les puedo decir es que el pasado 11 de marzo ingresé a la policía de investigación que lleva mi carpeta, mi carpeta de investigación, ingresé los videos en donde se desvirtúa cada una de las denuncias de los tres policías. Que por un mínimo de sospechas de la jueza, la jueza diga, ordeno la prisión preventiva justificada. Por un mínimo de duda, por un mínimo. Y este gobierno es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque los millones de pesos que representa para Claudia Sheinbaum, ni siquiera la gente, ¿eh? Los millones de pesos que representa para Claudia Sheinbaum la alcaldía Cautemoc, vale la pena destituir a una alcaldesa. Claudia Sheinbaum, va a lograr perder ser candidata a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque no es posible que una mujer persiga a otra mujer. Una. Dos. Que una mujer que aspira a gobernar este país, utilice las instituciones y utilice el poder que le da su padrino Andrés Manuel. Para querer acabar con una alcaldesa. Porque no me quise ir a Morena. Me lo propuso cuatro veces. Esto lo sabremos hasta el próximo jueves, que ella presente su declaración a las ocho de la mañana. Sin embargo, también aseguró que estos videos, aunque son explícitos, pueden no ser suficientes e incluso podría tener prisión preventiva. Por supuesto, nosotros estaremos atentos. Y por ahora, pues no podrá presentarse como alcaldesa en la alcaldía. Pues vamos a estar muy al pendientes hasta el jueves. Quena, dándole seguimiento a todo este tema. Te agradezco mucho y nos vemos un momento más. Seguimos pendientes, Mike. Buenas.